Hola que tal amigos de la liga primer como estan? Que gusto saludarlos, bienvenidos a lo mejor de la jornada número cinco de este clausura dos mil veintidós, vámonos a las acciones del grupo uno en la serie A el equipo de tecos que recibió a los mineros de Fresnillo, este es el estadio tres de marzo y aprovechando este mal despeje del arquero zacatecano Leonardo Durán, para que Obedulises Estrada, si al treinta y cuatro el delantero de los tecolotes pusiera las cosas uno por cero, sin embargo vendría dos minutos más tarde, la reacción del conjunto visitante en este rebote lo recoge bien Gabriel Sanata, para poner las cosas uno por uno, así nos iríamos al final de la primera mitad vaya golazo de José Inés Lomelí, cheque nada más, qué manera de pegarle al balón con la pierna izquierda para ponerla en el ángulo, dos por uno lo ganaba el conjunto universitario, sin embargo al minuto noventa prácticamente al final Brian Muñoz emparejaría las cosas dos por dos, marcador final cuatro por tres en los penaltis el punto extra se lo lleva el tecos hola qué tal, cómo están qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a las instalaciones de la primavera, sí, la guarida de los leones negros, quienes recibieron la visita de la universidad autónoma de Tamaulipas en esta quinta jornada del clausura dos mil veintidós, no fue un partido fácil para ninguno de los dos lados, complicadísimo, ríspido, los 90 minutos, incluso trabado por momentos pero que se definió en una sola jugada al minuto 92, llegó este centro donde la defensa de leones negros estaba completamente perdida y gran definición de José Uriel Solís para darle la victoria a los correjaminos de la universidad autónoma de Tamaulipas que ya saben lo que es ganar de visita en este torneo, fue uno de los objetivos que estaba buscando el conjunto Tamaulipeco. Creo que Correcaminos planteó un buen juego y nos maniató en todas las zonas de la cancha, a lo mejor tuvimos alguna que otra opción de gol pero no, realmente Correcaminos fue mucho mejor que nosotros y al final creo que se llevan un triunfo merecido, es una salida complicada, realmente estamos necesitados de los resultados pero bueno hay que ir a afrontarlo, es una buena oportunidad, la gente que está esperando oportunidad pues ahora la va a tener con estas dos expulsiones y bueno es un tema en el que tenemos que mejorar, no es un tema de disciplina porque no podemos quedar expuestos de esa manera, al final si 11 contra 11 se complica pues imagínate con 10 o con 9 jugadores centro-tipo pues ya es todavía en el doble de complicado. Pues tratar de proponerlo por los costados siendo un equipo agresivo ofensivamente cuando se tenía la pelota y más que nada tratando de atreverse a jugar, que hoy los muchachos se atrevieron y jugaron y lo hicieron muy bien, entonces empezamos a generar opciones de gol que al final de cuentas reditoron en ganar. Bueno hay que estar atentos a todo, a los 90 minutos, a estar concentrados permanentemente, esto es un proceso de formación para cada uno de los muchachos, somos una estructura de fuerzas básicas donde va encaminado a preparar a los muchachos para que lleguen al siguiente nivel, todo es aprendizaje al final de cuentas, todo es crecimiento para ellos, todo sirve de experiencia, hay que hacer los análisis correspondientes. Una oportunidad que había estado esperando desde hace tiempo y creo que el trabajo de la semana y el que ya había venido realizando, pues aquí se vio y gracias a Dios me tocó marcar y con ese llevarnos el triunfo a la casa. Intenso hermano, fíjate que muy intenso, desde afuera se veía pues que los dos equipos queríamos ganar, pero como te digo salió desafortunadamente, pero la verdad muy intenso el partido, sabíamos que íbamos a venir a jugar un partido intenso, pero creo que superó un poco las expectativas, muy buen equipo la verdad. Y ahora nos trasladamos hasta el municipal de Santa Rosa en donde Mazorqueros FC líder y buscando mantener esa posición recibió a la Universidad Autónoma de Zacatecas. En una de las primeras jugadas vendría este pénal señalado por el árbitro Rodrigo Ramos y quien lo convertiría sería Renato Mendoza. De esta manera ya lo estaba ganando uno por cero el conjunto de Mazorqueros en la visita de estos tuzos que han comenzado mucho mejor este torneo a diferencia de los anteriores. De nueva cuenta esta falta dentro del área, no lo dudaba el árbitro y ahora vendría el equipo de Mazorqueros con una nueva oportunidad. Ahí la reiteración de la falta, el árbitro que señala el manchón de penalti y en esta ocasión sería Ulises Jaimes al 60 para poner esto dos por cero, lo ganaba así de esta manera contundente el conjunto local. Todavía en la parte complementaria al 61 vendría doblete de José Arturo Peña, el primero este disparo por abajo con la pierna derecha haciendo imposible la estirada del arquero Ortega y después otra vez Peña al 69 para poner las cosas 4 por 0. Mazorqueros es contundente, Mazorqueros es el líder, Mazorqueros es el mejor equipo al momento de la Liga Premier. Sabemos que todos los partidos contra nosotros y más aquí de local nosotros van a venir a encerrarse los equipos. Tú te diste cuenta, metimos el primer gol, se abrió un poco el partido y el partido cambió totalmente. Tenemos gente rápida, dinámica, lo tenemos contemplado, créemelo, créemelo que sabemos que iban a venir a hacer eso. Pero creo que mi equipo se comportó muy bien, supo soportar algunos embates de ellos, pero muy contentos porque el funcionamiento creo que fue muy bueno. Que nos sigan apoyando, que crean en el proyecto, que vamos a entregar todo de nuestra parte para que salgan precisamente eso contentos. Eso hablaba en el medio tiempo con mis jugadores, que tenemos que brindarnos a ellos, dar un espectáculo, para eso vienen. Y creo que entendieron bien en la parte complementaria y pues ahí caían los goles. Nos trasladamos hasta el Estadio El Hogar, donde los protocolos sanitarios continúan imperando de manera perfecta y estricta, tal y como sucede en cada rincón de los inmuebles de la Liga Premier. Aquí la casa de los Gavilanes FC Matamoros, que recibió al actual campeón de la categoría a los Alacranes de Durango. Minuto 4 de acción y Gavilanes pegó primero en portería. Gran centro para la llegada de César Adrián González y mejor la definición para el 1 por 0. Hasta ese momento todo estaba bien en la banca de Gavilanes y su ahora exdirector técnico, Jorge Martínez Merino. Sin embargo, todo cambiaría para la segunda mitad. Una jugada pues de manera normal, de ritual, que se equivoca la defensa. Y como la pelea, como la busca, como la lucha. Brandon Mitchell Rosas, que sin pensarlo, sacó un estupendo disparo cruzado. Con eso, los Alacranes de Durango le sacaron el empate a Gavilanes y Jorge Martínez Merino presentó su renuncia. Este mismo martes, la directiva de Gavilanes FC Matamoros presentó a su nuevo director técnico, Lucas Ayala, para lo que resta de este clausura 2022. Su experiencia en el banquillo ha sido como auxiliar técnico de Leandro Cufré en el Atlas de la Liga MX del 2019 al 2020. Vamos a ver si Lucas Ayala le cambia la cara a estos Gavilanes. Llegó el momento de ir al Olímpico Universitario de Colima, en donde el conjunto de los caimanes recibió a Coras FC. Un partido en el que ambos equipos, sobre todo los locales, necesitaban de una victoria para poder pensar en subir escalones, en estar y mantenerse con las opciones desde ahora en la liguilla. Y aparecería al minuto 16 Francisco Martínez por el cuadro visitante para poner el 1 por 0 con el que se terminó este partido. Andrés Suárez de Colima sería expulsado al 77. Todavía tendrían esta oportunidad en el penalti, pero lo pondrían en el travesaño. Así de esta manera fallaban la opción de poder llevarse por lo menos un punto en casa. Por su parte, Coras sigue haciéndolo bien. Cuando supimos acomodarnos en el campo, siento que hicimos buen fútbol, le plantamos cara a uno de los equipos más protagonistas del torneo, por lo bien que se reforzó. Eso yo creo que habla bien del trabajo que venimos haciendo. Eso sí, nos quedamos con la espinita de no conseguir el resultado, pero bueno, seguir trabajando. Pues la verdad es que nosotros tuvimos el partido en las manos. Se nos fue una que nos llegaron, nos metieron y desperdiciamos nuestra oportunidad. Y aquí es, o matas o mueres. Venimos en ascenso, el equipo está trabajando muy bien, con mucha humildad. Y vamos por el camino que queremos, aunque tenemos que seguir trabajando para mejorar. Y ahora vamos a revisar lo que fue el lunes premier de esta jornada número 5. Es la unidad deportiva San José del Valle. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y los gritones recibían a la escuadra de Saltillo Fútbol Club. Aunque ya una vez que se dio el silbatazo inicial, muy poco de amigos tendrían estos dos equipos buscando, por supuesto, la victoria de manera deportiva. Julián Francisco Barajas al 53 estaba abriendo el marcador para los tritones que están teniendo un gran arranque, que están dejando muy buenas sensaciones. Al 57 vendría esta jugada por la zona de la derecha. El árbitro Luis Cabrera estaría señalando esta falta en favor del escuadra local. Penalty que hacía correcto. Y de esta manera lo cobraba José Ángel Coronel al 57 para poner las cosas 2 por 0. Pero ya al 82 vendría el descuento de Saltillo con este buen cabezazo de Alan Islas. 2 por 1, sin embargo, ya no alcanzaba el equipo visitante a poder hacer algo más para llevarse por lo menos un punto de esta complicada visita. Sí, como tú lo dices, un viaje largo, una visita difícil, complicada, igual un partido 45 minutos muy apretado, mucha falta, mucho choque. Entonces ahí nos vamos, lamentablemente al segundo tiempo nos cuesta pagar con errores y nos toca ir abajo. Sí, la verdad es que el equipo de Saltillo yo pensé que iba a venir un poquito más a defenderse, la verdad es que nos sorprendió. Vino a jugarnos al 2 por 2 y creo que de entrada se nos complicó un poquito porque el juego estuvo ahí medio cortado. Pero ahí tuvimos la fortuna de resolver el partido y ahí como pudimos al final con el esfuerzo del grupo se pudo sacar el resultado, que es lo importante. Sí, claro, creo que para un delantero el gol siempre da mucha confianza de seguir haciendo las cosas bien. Como bien dices, por ahí tuve otras dos oportunidades de gol, que eso igual me da confianza de que el grupo está generando ocasiones y que a medida que vayamos generando, tarde o temprano van a caer los goles. Me sentí muy contento por la confianza que me da el profe y pues la verdad estuve a punto de dar una asistencia y me siento muy contento. Me voy con, que dice, mi mejor esfuerzo y vamos a seguir, queremos seguir sumando minutos y me da gusto mi debut. Vamos a conocer los resultados completos de esta quinta jornada del clausura 2022 en este grupo 1 de la Serie A. Teco sigue sin ganar, empate 2-2 ante Mineros de Fresnillo, pero al menos se quedó con el punto extra en los tiros penales 4-3 desde el manchón del área. Tercera derrota para los Leones Negros, ya lo veíamos, los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas le sacaron el partido 1-0 en las instalaciones de la Primavera. Gavilanes, CFC, Matamoros y Durango dividieron unidades, el campeón no gana de visita y Gavilanes ahora estrenará técnico. Más orqueros, CFC, en plan mandón, despachó 4-0 a la Universidad Autónoma de Zacatecas. En más resultados en este primer sector, Catedráticos Élite no encuentra el camino en este clausura 2022, cayó en casa 2-1 frente a Cimarrones de Sonora. Y lo mismo para Colima Fútbol Club, que cae por la mínima diferencia ante los coras CFC que vienen levantando de forma importante en el torneo. Finalmente, lo sucedido en este lunes Premier, para cerrar las acciones de este Grupo 1, Tritones Vallarta se impuso 2-1 ante Saltillo Fútbol Club y mantiene camino perfecto. Ha llegado el momento de revisar las acciones en el Grupo 2, este es el estadio José Martínez Palillo, en la Ciudad de México, ahí en la Magdalena Michuca. La escuadra de Leviathan FC, la Bestia, recibiendo al conjunto de Escorpiones Fútbol Club, que está levantando y llegaba con muy buenos bríos a este partido en el Palillo Martínez. Y vendría esta primera acción al minuto 10 por parte de José Daniel Rodríguez, pasa la pelota, se va al fondo de las redes, ya lo ganaba el equipo visitante. ¿Qué me dicen de este golazo de Sergio Bessa, el 27? Así se estaba escribiendo esta historia, todavía vendría una opción más que el arquero Axel Martínez sacaba de buena manera para evitar la caída una vez más de su marco. Sin embargo, ya para la parte complementaria, de nueva cuenta, volvería a pegar el equipo de Escorpiones al 66 por conducto de Jesús Núñez. Mientras observamos cómo el técnico de esta escuadra morelense estaba dando algunas indicaciones a Héctor Anguiano que ha hecho realmente las cosas bien. Sergio Bessa marcaría su segundo de la tarde al 72, todavía en este cobro Rodolfo Herrera al 77 pondría en el marcador a Leviathan, pero al 91 Jonathan Vásquez sacaba al arquero local y ponía el 5 por 1 definitivo, punto extra para el conjunto de Escorpiones en su visita a la Ciudad de México. Conduciendo mejor el barco después de ese segundo partido, sumamos una victoria más, es muy importante por la confianza. Vamos pasito a paso. La exigencia, la competencia en este equipo es partido a partido. No queremos hablar ni de liguilla ni de campeonato porque eso nos lo va a dar cada 8 días, con humildad, con trabajo, elevando el nivel de cada uno de los jugadores para que cuando les toca participar, el equipo siempre esté en conjunto bien fortalecido. Sí, claro, tuvimos ese descalabro allá en Chiapas, pero nosotros desde ahí dijimos que nada más era un descalabro y que al levantarnos de esa derrota y el equipo se ve muy bien, la verdad es que dentro de la cancha y fuera de ella es un equipo muy unido. Actividad en el estadio. Juan N. López, reboceros de la piedad, repitió en casa ahora frente a Inter Playa del Carmen, quien pagó muy caro los platos rotos. Gran despeje del portero Gonzalo Zambrano, jugada bien elaborada y sensacional disparo de Diego López al minuto 14 para el 1 por 0. Inter Playa no se quedó con los brazos cruzados, centro al corazón del área, remate de Klisman Calderón y qué atajada del portero Zambrano. Ya para el segundo tiempo, reboceros continuó atacando, llegó el segundo en táctica fija, Humberto, el loco, Guzmán, le evitó para ese cabezazo y ponerle al ángulo 2 por 0 al minuto 49. El loco ya despertó y reboceros con buen fútbol le pegó 2 por 0 al Inter Playa del Carmen, rival que fiel a su costumbre lo intentó y se murió en la raya. Yo creo que la Piedad fue un buen equipo, nosotros también, pero al final nos hacen dos goles y va a ser fútbol. Es de error y acierto, hoy le tocó meterla a ellos y pues a trabajar, a pasar más rápido esta derrota y el viernes tenemos la revancha. Y así se desarrolló la actividad en esta quinta jornada de clausura 2022 en el grupo 2 de la serie A. Inter Querétaro FC no levanta, cayó 3 por 0 ante el club deportivo Zap, quien regresó a casa con la sonrisa de 4 puntos. Sí señores, cazaron a la bestia, Leviatán FC fue goleado 5 por 1 por Escorpiones Fútbol Club, que está demostrando una cara totalmente distinta a la de su pasado. Gran resultado para Montañeses FC, 1 por 1 ante Cafetaleros de Chiapas. En más resultados en este grupo número 2, Yalmakan FC está que no se la cree, doblegó 3 por 0 a Cañoneros FC y sigue sin aceptar gol en contra en esta clausura 2022. Lobosuel MX se alzó con la victoria 2 por 0 ante Deportivo Dongu. Y ya lo veíamos, gran resultado de Reboceros de la Piedad, apretaron tuercas y le ganaron 2 por 0 a Inter Playa del Carmen. Ha llegado entonces el momento también de revisar lo que ocurrió en esta jornada número 5, pero en la Serie B de este clausura 2022. Esta es la unidad deportiva Hermanos López Rayón en Uruapan, Michoacán, en donde los aguacateros, el campeón, se enfrentan al conjunto de Alebrijes de Oaxaca. Este que se ha hecho un duelo muy, pero muy esperado y vean nada más el error de Joel Muñoz, el arquero de los michoacanos, que le abría la puerta a Ociel Herrera al minuto 6 para que los visitantes se fueran al frente en el marcador. Y después al 17, vaya manera de levantarse en todo lo alto de Eliseo Toledo para poner las cosas 2 por 0. El campeón estaba sufriendo en casa, el campeón estaba teniendo una mala tarde. Ya después para las cuestiones disciplinarias vendrían 4 expulsiones, 4 expulsiones, 3 de Alebrijes y una de aguacateros que se acercaba por conducto de Edwin Quesada al 47. Vendría una expulsión más, otra de este lado, ahí Castrejón también se iría, 3 de Alebrijes, 1 de aguacateros. Se había puesto rudo el partido y al 93 prácticamente al final del mismo marcaría el árbitro central de este encuentro. Carlos Trejo, penalti en favor de los aguacateros que Juan Carlos Peña cobraba de esta manera para darle el empate a 2. Se llevaba no solamente este punto del empate, sino además el punto extra, ya que en los penaltis aguacateros lo ganó 6 por 5. Que dejamos mucho de hacer, sobre todo los primeros 20, 25 minutos, fuimos presas de nuestros propios errores. Aprendizaje, nos deja aprendizaje, mucho aprendizaje ya que el equipo vino a plantarse, vino a encararnos, vino a proponer, a irnos al frente y no supimos manejar eso. No supimos manejar eso en los minutos iniciales. Es un partidazo el que se nos viene, es una aduana muy difícil. Vamos a Monclova a un clima extremo, me imagino el frío que va a estar haciendo. A un campo donde no estamos acostumbrados a entrenar y a jugar en paso sintético. Pero al final de cuentas no son pretextos, tenemos que ir a encararlo y tenemos que prepararnos de la mejor manera para ir a ese partido. Pues un poco satisfechos por el esfuerzo que hicimos, pero inconformes porque perdimos un punto aquí en casa. Sabemos que esos puntos en casa son muy valiosos. Tuvimos la oportunidad de reponernos de graves errores que tuvimos en el primer tiempo. Regalamos alrededor de 15, 20 minutos, que eso nos venía pasando con otros equipos. Lamentablemente nos encontramos con un equipo que supo aprovechar esos pequeños descuidos que tuvimos. Y nos tocó navegar, navegar contra corriente y sacar el partido de la... Revisamos rápidamente lo que ha sido esta jornada número 5 en la Serie B. Ya veíamos el empate entre Aguacateros y Alebrijes. 2x2, 6x5 se lleva el punto extra en los penaltis. El conjunto michoacano en un partido que tuvo muchas tarjetas rojas. 4 en total, 3 para la visita, 1 para los locales. En más resultados, Huracanes de Iscali FC empató a un gol en contra de Club Calor, el subcampeón. Y los guerreros de Jico cayeron en casa 4x0 frente a Club de Ciervos, que se lleva un punto extra. Nosotros los invitamos para que estén al pendiente de las redes sociales de la Liga Premier para tener toda la información de sus equipos. También de la página oficial y por supuesto de la aplicación renovada con todos los detalles de lo que hay en esta Liga Premier. Hasta la próxima. ¡Gracias!